Borgoneo y 900. 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 Son campeones mundiales, la categoría escenario, la pareja que integran. Juan Maricia Gatti, Manuela Rossi, de la Ciudad de Buenos Aires. Una emoción renovada en la pista del Estadio Luna Park. Y nada, un montón de veces uno cree que le fue bien y sueña y sueña y por suerte esta vez se nos dio, los sueños a veces se hacen realidad. Sí, es verdad. Gracias. Y realmente poder transmitirle a todos, a todos ustedes, a toda la gente, a todo el Estadio de Luna, hoy eso, eso fue nuestro premio también. Poder transmitirle que realmente nosotros somos así y nada, y dejamos todo. Rosy, representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pata ancha. Pata ancha. Pata ancha. Pata ancha. Pata ancha. Pata ancha. Con este aplauso le pedimos a esta pareja.